Hola que tal amigos, como están? Bueno, el momento ha llegado Hoy es día viernes Vamos a hacer La revisión para ver quién fueron los ganadores Del concurso que hicimos hace poco Bueno, un ganador Pero vamos a ver los participantes también Primero que nada pues Quiero responder una cosa Y es que muchas personas Como ven aquí Me suelen mandar mensajes privados Y es complicado En verdad, responderle a todos Porque pues Respondo a uno Que se va bajando conforme van llegando nuevos mensajes Pues realmente Se me complica un poco Les suelo responder a algunos de ustedes, claro Pero no voy a poder responder a todos Que realmente es Un poco complicado Entonces digo, y por si no les respondo Que no vayan a pensar que es porque no quiero Simplemente porque es un poquito complicado Y bien Ahora sí, vamos a lo importante Bajamos un poco Y aquí tenemos La publicación que hice Si ustedes recuerdan Y preparados Tenemos acá Los comentarios De hecho aquí les había dejado uno Donde les informo Que el día de hoy Viernes Iba a realizar Iba a realizar este El video Donde iba a mencionar el ganador Como ven aquí están ¿Tenéis visto Algunos de esos cómics? Y créanme Que realmente Son buenos Les voy a confesar Que hubo algunos Que no pude entender mucho Porque no se alcanzaba A ver muy bien la letra Pero De igual manera Los dibujos Me encantaron Ahorita los pondré a detalle Vamos A lo que importa ¿Vale? Bien Listo Y aquí tenemos El ganador Selenie Soto Bueno Creo que es ganador O ganadora Bueno Nos mandó este cómic Ahorita se los pondré en pantalla Para que puedan verlo mejor Es un cómic Súper súper divertido Esto ya lo había visto antes De la cucaracha que vuela Pero Una excelente adaptación La verdad Increíble Y es Súper súper guay Bueno amigo O amiga Muchas felicidades Me pondré en contacto contigo Para poder Este Mandarte los datos De la cuenta Y más aparte Chicos Por supuesto Todos los demás Que participaron No se quedan fuera Claro que no A continuación Vamos a pasar sus cómics Trataré de hacer Un acercamiento Para que puedan leerlos bien Y un poco de música De fondo Claro que sí Muchas gracias Por participar chicos Nos vemos en la próxima Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!